Muy bien, aquí estamos porque tenemos que hacer unos sobretitos. Un sobre sin molde, que eso está bueno, porque siempre que tenés que hacer un sobre, seguro que necesitas un molde. Bueno, ahora lo vamos a solucionar. Muy bien. Vamos a elegir. Elegite un papel de los grandes del que te guste. Yo sabía que ibas a elegir. ¿Sí? ¿Por qué? Estaba segura, estaba segura. Muy lindo este. Está muy bueno porque brilla, ¿viste? Sí, brilla. Tiene cola vinílica con brillitos y se le quedó pegada, queda divina. Me encanta, muy lindo. Bueno, yo voy a elegir, a ver, este corazón. Parte es el verde de la esperanza. Muy lindo, me encantó. Así que, bueno, vos también vas a partir de una hoja que hayas teñido, una hoja de computadora. ¿Cómo hacemos para sacar de acá un cuadrado? ¿Cómo hacemos? Esto es lo de la geometría que se utiliza mucho en el origami. Dice que a mí me encanta siempre enseñarlo. Vamos a doblar, mirá, por el lado de atrás. Sí. Vamos a doblar una diagonal. ¿De una ahí? Exactamente. Entonces, ahí nos van a quedar, cuando nosotros lo despleguemos, cuatro lados iguales. Tenemos que cortar esta parte que nos sobra. Yo te dejé una tijerita ahí para que vos cortes. Exacto. Entonces, ahí nos vamos a deshacer de esta parte del papel que la vamos a usar para decorar y cuando abrimos nos vamos a encontrar con que tenemos un cuadrado perfecto. Ah, mire qué bien. ¿Ves? Muy bien. Fácil, geometría se utiliza mucho. Bueno, entonces, hicimos una diagonal y ahora, marcarla bien. Toma, yo te presto mi herramienta. Ah, mirá. Está bueno. Yo lo hubiese hecho con la uña, sí. También, pero a veces se te dobla. A lo bruto. Bueno, entonces, abrís y vas a hacer la otra diagonal. Esta de acá. Exactamente. Bien. Vamos bien hasta ahora. Como uniendo sobre esta línea. Exacto. Bien. Ahí está. Y ahí te va a quedar marcado, cuando lo abras, una cruz. Sí. Fíjate, va a estar ahí la cruz. Bárbara. Entonces, lo que vamos a hacer es, uno de los lados del costado y el otro lo vamos a llevar al centro. De la cruz. Exactamente, de la cruz. Bien. Bien, uno y el otro. Perfecto. ¿Vas bien? Voy perfecto. Claro, perfecto. Bueno, y ahí ya tenemos los laterales del sobrearmado. Sí. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos lo mismo con la parte de arriba y abajo, no se nos van a encontrar los lados. No, claro. Entonces, tenemos que llevarlo. Mirá, yo te lo voy a mostrar acá en cerquita. Sí. ¿Ves que si lo doblar acá no llega? Bueno, lo tenés que doblar más arriba. ¿Ahí? Ahí. ¿Ves? Perfecto. Entonces, siempre para que estés seguro. Yo lo voy a marcar acá con un marcador para que vos lo veas bien. Acá está la línea que habíamos hecho anterior. Siempre para que vos estés segura de que esa línea está derecha y que el sobre va a quedar bien, te vas a encontrar con que la línea de arriba... Coincide con la de abajo. ...tiene que coincidir con la de abajo. Perfecto. Ese es el secreto para que te quede bien. Muy bien. Entonces... Sería esta que está acá, la voy a marcar acá. Marcala, marcala, marcala. Esta que está acá... No hay miedo, dale. Continúa con esta que arranca acá. Ahí está. Fantástico. ¿Se vio? Entonces, llevas, eso sí, más abajo, lo llevas... ¿Ves? La parte de abajo la llevas un poquito más arriba. Claro, tal cual. Y vas a hacer lo mismo con la parte de arriba. Ah, muy bien. Ahí. Bien, muy bien. Perfecto. Entonces, una vez que lo tenés... Esto estaría muy bueno si lo dejás así nomás, lo pegás, está todo bárbaro. Yo te voy a enseñar para que te quede bien profesional. Pero claro que sí, para que lo puedas usar para mandar las invitaciones de mi cumpleaños, de mi bautismo, de mi casamiento, de mi fiesta de 15, de lo que sea, y me sirvan estos. ¿Me vas a enviar a mí? Sí, te voy a invitar. Voy a invitar. Cuando me case, 15, 20 años... Yo te ayudo a hacer las tarjetas. Bueno, entonces, mirá, para antes de armarlo, no se rían, che. Qué poca fe me tienen, ¿viste? Qué cosa, muy bien. Yo voy a ir, yo voy a ir. Gracias. Miren, cuando ustedes abren el sobre, se van a encontrar... Yo se los voy a marcar para que ustedes lo vean. Vos, Dani, acá lo ves perfecto, pero a lo mejor ellos no lo ven bien. Se van a encontrar con que hay... Abrimos esto. Sí, abrilo todo y vas a encontrar que hay cuatro como si fueran ángulos rectos. Sí. ¿Sí? Exacto. Bueno, esos cuatro ángulos rectos hay que volar. ¿Ah, los cortamos? Hay que cortarlos, ¿sí? Muy bien, que serían estos que tengo yo acá. Exactamente. Los cortás, ahí uno... Ahí es cuando podés empezar a darle formita, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo miles... Los saco, ¿no? Sí, 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 sacarlos. Tengo miles de diseños que vos podés hacer. Y como es, utilizás todos los pedacitos de papel, no tenés que tirar nada. Ni siquiera estos cuatro esquinitas que cortaste tampoco las tenés que tirar porque te van a servir para armar alguna tarjeta o para armar algo. Algo va a venir bien. Bien. Entonces, ¿cortaste todos? Me falta acá, pero usted sigue ahí si quiere. Bueno, entonces, miren, lo tienen la parte de arriba, la de abajo y los costados. Una vez que lo tienen así, vamos a recrear de nuevo el sobre y vamos a ponerle... Perdón, voy a pasar por detrás. Cómo no, mientras tanto yo acá corto el último así. Y voy a agarrar cola vinílica y mirá lo que vas a hacer. Vas a poner apenitas de cola vinílica ahí. Pará, entonces estoy acá y hago lo mismo. Estos son los costados. Sí, perfecto. Y ahí vas a poner la cola vinílica. Acá para pegar y ahí. En este. O acá. El de abajo. O de arriba, si no, no vas a poder poner la tarjeta. Claro, acá. Claro, ahí. Entonces, para pegarlo lo vas a encimar así. Y para pegarlo, yo siempre te recomiendo, en vez de que uses la mano, porque se puede llegar a manchar el papel, para que te quede perfecto y bien profesional, lo vas a bruñir, o sea, pegar y frotar con un pedacito de papel. Ah, muy bien. ¿Ves? Entonces, frotás así y te va a quedar impecable. Bien, perfecto. Si querés, esta parte, esta punta que queda, si no te gusta, la mandás para el lado de adentro y ahí te queda armado el sobre. Ah, está bien, perfecto. La mando para acá adentro, perfecto. ¿Ves? Muy bien. Divino. Y no necesitamos molde. Y no necesitamos nada. Mirá qué lindo el sobre. Te quedó bárbaro. Divino. Y ahí vas a poder poner tarjetas y todo lo que quieras. Muy bien. Mientras que voy preparando la tarjeta de invitación para el próximo evento que tengamos, Perfecto. Vamos a ver la plaquita de materiales. Tenemos la placa de materiales. Vamos a necesitar entonces para todo lo que hicimos hoy, papel, cola vinílica de color, sal gruesa, colorantes de torta y agua. ¿Seguimos o no? Y muchas ganas de trabajar. Y el recipiente, ¿no? Con el agua, por supuesto. Y muchas ganas de trabajar. Y muchísimas ganas de trabajar. ¿Los invitamos a la página? Por favor, cómo no. Invitemos a la página entonces para todos aquellos que se quieran sumar y conocer todas las cosas bellísimas que hace Muchi, ¿a dónde te buscan? Al Facebook. Muchi Pérez, página en el Facebook. Muy bien. Ahí, sumate a siete amigos que me dicen que se suman bastante. Uy, buenísimo. La verdad que está buenísimo. Y ahí van a haber un montón de sobres de estos que se van a inspirar para poder hacer. Perfecto. Muchísimas gracias, Muchi. Un placer. Un gusto como siempre tenerte aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias. Y ahora sí me voy confiar. Mira, ¿ves?